Bueno, iniciamos el módulo 10 de la diplomatura en literatura infantil y juvenil en la era digital, a cargo del profesor Luciano Jorrat. Luciano Jorrat estudió diseño gráfico en la Escuela de Artes y Diseño, habiéndose desempeñado en diversas agencias de publicidad desde el año 1997. Diplomado en Diseño de Proyectos de Educación a Distancia del CT México. Trabaja en la UNT Virtual, Educación a Distancia, y estuvo dos años en DIRSAP, Dirección de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Tucumán. Está a cargo de la Dirección General de ESMECU, organización ONG que desempeña, desarrolla y produce contenido, entre ellos el Espacio Mundo Pipicucú, director de dos sellos editoriales. Es miembro de la SADE y corresponsal de ALIG, autor e ilustrador de libros infantiles, editor y productor editorial de autores, principalmente Tucumán. Bienvenido, profe, a este módulo. Bueno, ya nos estuvimos conociendo un poco y bueno, lo que ya veníamos hablando, el tema de que este es un poco más el área tecnológica, o sea, van a ver un poco de tecnología, pero una de las formas en que yo trabajo, más que enseñarles herramientas, es el hecho de pensar en la tecnología a nivel humano. Bueno, porque ese es el tema, o sea, hoy, por ejemplo, se habla de pedagogía cibernética, pero qué es lo que enseñan, qué es lo que dan, y básicamente se basa en herramientas, cuando la pedagogía en sí se nutre de un montón de otras cosas, particularmente, o sea, de la psicología, de la historia, de la sociología, y a donde no se ve el impacto humano. Bueno, y hoy es lo que estamos dejando de ver a nivel tecnología. Entonces, es un poco ver cómo funciona la tecnología con nosotros, porque siempre digo, o sea, hoy dicen libro físico versus digital, educación a distancia versus virtual, hombre versus máquina, y en realidad termina siendo hombre versus hombre, y lo que actualmente la tecnología hoy termina siendo nosotros versus nosotros, como ya lo vamos a ver un poquito, o sea, la lucha y las cuestiones y los manejos son más una cuestión propia. Justamente ahí, cuando les mostraba, les decía el currículum, el tema que yo viví por todo un proceso, que eso también vamos a ver las generaciones, o sea, yo vengo de la generación X, que es la generación híbrida, es justamente la que vivió todos los cambios, y a su vez lo que es virtualidades del 2010, en donde uno, el vivir esos procesos, y empezar a ver las cosas, los problemas que se dan, que no tienen que ver con las herramientas, las herramientas son mucho más simples y más fáciles. Ejemplo, los foros, muchos de ustedes ya han trabajado en aulas virtuales, seguramente, cursos, y una de las cosas que más se usa es el foro, foro de trabajo, o foros de discusión, y cuál es el problema, no saben plasmar una idea por escrito, entonces, en un foro de trabajo, si yo no escribo claramente lo que necesito, hasta que el otro ha leído y ha preguntado de qué es lo que quise decir, ya ha perdido dos días de trabajo, entonces, más a nivel humano, las wiki, hay muchas aulas que utilizan las wiki, uno cuando habla de wiki, piensa Wikipedia, que es una enciclopedia, y no, la wiki es una herramienta ícono dentro de lo que hoy es la tecnología, lo que se llama el constructivismo. ¿Por qué? Porque la wiki, ni más ni menos, es un archivo Word, en donde todos comparten, borran, copian, entonces, por turno, van escribiendo, borran esto, sacan esto, ¿y sabe cuál fue el mayor problema? A mí, particularmente, que trabajo mucho con docentes, acá la mayoría somos argentinos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el problema, morimos aplastados por nuestro ego, los egos de los docentes, el hecho de que no, que me borró esto, que no, no saben los problemas que se armaron, entonces, el problema no son las herramientas, el problema muchas veces termina siendo humano, así que bueno, a ver, vamos a empezar con la presentación así es justamente la idea es que veamos desde el principio, o sea, porque esto es para que, de alguna manera, cómo vamos a generar nuevas estrategias, o cómo vamos a generar material para los chicos, si no empezamos por el principio, que es el hecho de decir, imagen, era digital, si no entendemos la tecnología, ¿sí? Voy a compartirles Bien, entonces estamos hablando de tecnología, No sé si ven bien ahí Perdón que no me deja Perdón ¿Qué hablamos cuando hablamos de nuevas tecnologías? Porque ya no sabemos qué es nuevo y qué es viejo Pero las nuevas tecnologías existen Hace años, siempre hubo nuevas tecnologías Es más, las nuevas tecnologías Parten desde el fuego Y uno dice, el fuego, o sea, siempre supimos que el fuego fue algo importante dentro de la historia humana, pero no sabemos qué tan importante Justamente, justamente una de las cosas que se descubrió actualmente es que a partir del fuego y el hecho de poder cocinar la comida Es cuando el hombre dejó de pensar en comer todo el día Y empezó a pensar Y ahora el problema con la nueva tecnología es que tenemos todo y no lo razonamos Hoy como sociedad no podemos hacer a veces una ecuación básica de razonamiento Que eso lo vamos a ver después y por qué Entonces vamos a ver qué pasó con la tecnología Porque antes tenía que pasar mucho tiempo entre un cambio y otro O sea, los cambios radicales eran cada 20 años Después cada 10, cada 5 Y ahora miren la curva que hay Lo que es la aceleración tecnológica El cambio que se generó Y a donde no estábamos preparados O sea, el cerebro humano no estaba preparado para un cambio tan rápido Es más, acá vemos un poco y esto ya está desactualizado Cómo fueron las distintas curvas De lo que, o sea, a nivel social Y esto cambió Lo que están viendo ustedes actualmente ya es mucho más pronunciado hacia arriba Muchísimo más pronunciado Y para entender eso vamos a ver un poco qué es lo que les hablaba recién Yo acá divido un poco lo que es la generación X Que varios de acá somos de la generación X Hay varios Millennial Baby Boomer, no creo Pero es la generación que le llamo híbrida, sándwiches ¿Por qué? Porque es la que vivió el cambio tecnológico Vivió lo viejo y lo nuevo Y eso es lo bueno O sea, lo que estamos, digamos Los que más se adaptaron a estas tecnologías Estuvieron los que se adaptaron y los que no Entonces nos permitió Y hoy creo que somos el mayor peso lo tenemos nosotros Porque el hecho de haber vivido los dos mundos Nos permite poder transmitir y unir esos dos mundos Hoy tenemos que unir la tecnología O sea, tenemos que ser no solo mediadores Acá lo que le están enseñando es el tema de mediar Con la lectura Bueno, también tenemos que mediar con la tecnología Entre lo físico y lo virtual Porque el mundo de los chicos hoy pasa por Todo pasa por el mundo digital Entonces el hecho de cómo generar actividades O cómo desarrollar actividades En donde utilicemos las dos cosas Tanto lo físico como lo virtual Y acá, o sea, esto no es un poco historia Acá vamos a ver un poco el momento de inflexión O sea, un poco lo que fue Las tecnologías que hemos vivido Esta generación X Que hemos pasado de la computadora Al celular De ahí surgió Internet El gran cambio que se dio A partir de los celulares con cámara Que era algo que al principio No le daban mucha importancia Y hoy terminó siendo básico El surgimiento de las redes Y la combinación completa De estas tecnologías Que era el tema del smartphone Las redes sociales Y todo mediado actualmente Por la inteligencia artificial Que hoy hablamos mucho De la inteligencia artificial Pero que es lo que vamos a ver Un poquito más adelante Que hablamos O sea, de qué se trata La inteligencia artificial Porque hoy todo el mundo Habla de inteligencia artificial Que también existe hace rato Nada más que no nos percatábamos Y un poco es eso Yo busco que entendamos Porque hoy se habla De dos grandes olas tecnológicas A ver Vamos a dejar de compartir Hoy se habla De dos grandes olas tecnológicas Es más, en esta primera También se habla de microolas Y si no logramos entender Esta primera gran ola tecnológica Menos vamos a entender la segunda A donde ya los cambios De la inteligencia artificial Son Asustan Y ese es el tema El tema es Conocer de qué se trata O sea, es perderle el miedo Porque Así como cuando nosotros Empezábamos a manejar La computadora Este, siempre decíamos Es una caja boba No va a ser nada Que vos no hagas Entonces Parte desde nosotros Y es Empezar a interpretar Cómo funciona Vamos a volver a compartir Vamos a volver a compartir Perdón Que está Se ve bien ahí Pues yo tengo problemas Justo el coso de pantalla Me tapa Para poder ir pasando Bien El tema de las redes Acá es lo que estábamos Hablando un poco También el punto de inflexión Fue el tema De los smartphones Pero particularmente De las redes Después yo les voy a mostrar Les voy a pasar Para los que quieran ver Dos documentales Que están en Netflix Uno es nada privado Y el otro es El dilema de las redes sociales Que vamos a ver De qué se trata Un poquito después El tema es con las redes Y acá es cuando hablo Que por ahí Todavía no estábamos Preparados El cerebro humano No estaba preparado Para estas nuevas tecnologías Y si ustedes se fijan Ahí va a aparecer Por ejemplo En uno de los documentales Que a partir de las redes A partir de la Del surgimiento De Facebook La cantidad De suicidio Adolescente Cómo aumentó Y de autoflagelación ¿Por qué? Porque hay un montón De cosas Que se potenciaron Entre eso Hoy se habla Del ciberbullying Se habla mucho Del ciberbullying El tema es que Ahí es donde digo Hay que empezar A entender la tecnología ¿Por qué? Porque hoy estamos Más preocupados De que no se haga bullying Cuando en realidad Lo que hay que trabajar Es la autoestima De los chicos Hoy el problema Que toda esta tecnología El hecho de que Todo es ya Genera O sea Todo es inmediato Poca tolerancia Cada vez Las cosas son más rápidas Y es el hecho De empezar a trabajar Sobre la autoestima De los chicos Dentro de las redes sociales Tenemos Facebook Tenemos YouTube Tenemos TikTok Que se volvió Un fenómeno También Ahí a ver TikTok Y Whatsapp Vamos a ver Un poco ¿Por qué creen Que TikTok Fue un fenómeno? A ver si alguien Me dice ¿Por qué? Porque ya había Precursores De TikTok ¿Qué cree Que es lo que Movilizó a la gente A que lleve hoy Que sea un fenómeno? Buenas tardes Profe ¿Cómo le va? Bien Tal vez La inmediatez Que sean Videos sumamente Cortos Y la necesidad De estar viendo Constantemente Eso como Dopamina Esa necesidad De verlo Constantemente Puede ser Ahí bueno Has dado En el clavo En dos cosas A ver Vamos a empezar Ahí está La primera parte Que es lo que yo hablaba El tema de la generación X También fuimos culpables Ahí también tenemos Que hacernos cargo Cuando surgió Facebook Invadimos Facebook Así Fue masivo En donde yo decía No puede ser Antes lo que Era una foto Que la escondíamos Y te chantajeaban Si aparecía esa foto Eran 200 fotos Por fines de semana En donde Aparecían Y vos decías Dios y la Virgen Los primeros En correr El margen Entre lo público Y privado Fuimos nosotros Por eso Los chicos Migraron A otras redes sociales ¿Sí? Entonces ahí está El tema ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Veníamos Mirta Legrán Marcelo Tinelli Todo lo que eran Divas Divos De pronto Facebook Nos convirtió En estrella de Hollywood A todo el mundo Le interesaba nuestra vida Y en realidad Nadie le interesa Publicábamos Hasta el café Que se tomaba Entonces Porque Convertimos nuestra vida Y era el hecho De que veníamos De estos divos Estas estrellas Y nos convertimos En estrella ¿Qué pasa Con TikTok? Ahí La inmediatez Y mirá hasta qué punto La inmediatez Una de las cosas Que siempre Cuando desarrollo Cuestiones virtuales Se estudia Hasta la cantidad De clic Que haces ¿Qué es lo que Tiene el TikTok? Y ahí está La diferencia Entre TikTok Y YouTube Voy a YouTube Seleccionabas El video Te aparecía De ahí Querías seleccionar Otro Es como que Tenías que cerrar Buscar Y abrir otro ¿Qué es lo que hace TikTok? Te lo impone Directamente Eso también Este movimiento Es reafirmación positiva Y ahí es donde Entra una palabra Que dijiste Muy importante Dopamina Los chicos Este movimiento Y el hecho De ver los videos Es Dopamina 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 Y le genera Una adicción Es una de las cosas Que trae Porque funciona Igual que una droga Hoy hablamos De eso Entonces ahí tiene Dos de las cosas Y tercero A veces lo que importa Un detalle La observación ¿Qué es lo que tenía TikTok también? El playback El playback Es lo que hizo La gran diferencia Había antes Precursores como Pericopio En Instagram También se podía Grabar videos Es más YouTube Copió un poco La inmediatez Y después El hecho De hacer Playback En donde Yo no No tenía Que actuar O sea No tenía Que hablar También me Convirtió En estrella De Hollywood Aunque no Crean Ese pequeño Detalle El hecho El hecho El hecho De hacer Playback Y tener Que actuar Nada más Llevó A que la gente Migrara a TikTok Porque de vuelta Lo mismo que Facebook Nos convertíamos En estrella Es lo que hizo La diferencia En el sentido De los videos O ya Instagram Y después había Otras redes sociales Que también lo tenían Pero TikTok Al agregar Ese pequeño detalle Hizo la diferencia Estamos bien Hasta ahí Bueno A ver Sigamos Perdónme Un poquito A veces Porque me cuesta Poder Ahí está Ahora tenemos Whatsapp Otra cosa De lo que nos tenemos Que hacer cargo También Qué pasó Con Whatsapp Y el lenguaje Hoy ya nos pasó Directamente al audio Pero vamos a ver Empezamos Con la reducción De los textos Sí Las abreviaturas De ahí Los emoticones Qué pasó Con los emoticones Acá Fue más que nada El Las mujeres El tema De los emoticones Que de pronto Te hacen Frases Completas Frases Completas Con emoticones En un momento Se llegó a hablar Prácticamente De un nuevo Lenguaje Con emoticones Hasta que surgió Que esto ya Lo incorporó Más El género Masculino Que son los Stickers Sí Entonces El hecho De Las frases Las palabras Y ahora Ya hemos ido A lo más inmediato También Ya no Ni escribimos Directamente Voces de audio Entonces Ahí es donde está la cuestión El tema de Escribir No tenemos que perder Yo siempre que Odio los audios Por lo general Odio los audios Porque los audios Significa Estoy En cualquier parte Pública Alguien te manda un audio Y todo el mundo escucha Entonces De pronto Vienen amigos De grupo O algo Y vos estás En una reunión Y se la ergan Una barbaridad Que pasó Un montón de veces Entonces Yo pido Por favor No me manden audio Textos 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 Bien Eso es un poco Con el tema De las redes Pero veamos ahora Como está mediado Por la inteligencia artificial Y vamos a ver un poco De qué se trata La inteligencia artificial Esto bueno Un poquito de historia Simplemente A modo de pincelado O sea Cuando se inicia Que es con Alan Turing Que es considerado El padre De la inteligencia artificial A partir de un artículo Y es más Después surge El test de Turing Que es para ver Si una máquina Era indistinguible A la de un ser humano Que aparece En una película Que se llama Ex Machines Justamente hablando De la inteligencia artificial Este test Para ver Si Podría responder Igual que un humano Después tenemos Lo que es la inteligencia artificial Moderna Que es con John McCarthy Marvin Minsky Y Claudia Shannon Que lo acuñaron Formalmente En 1956 Durante una conferencia La ciencia E ingenio De hacer máquinas Inteligentes Especialmente Programas De cálculo Inteligente De ahí Hablamos un poco Lo que toman El punto de inflexión Que la gente De mi edad Y más Se deben acordar Que es el Supercomputador Deep Blue De IBM Que ganó El 97 Al campeón mundial De ajedrez De Agari Kasparov Ese fue Un punto De inflexión Pero ¿De qué se trata La inteligencia artificial? Que ya la tenemos Hace año Y de alguna manera No nos dimos cuenta La inteligencia artificial Es la serie De tecnologías Que permiten Realizar tareas Propias De una inteligencia Humana Algoritmo informático Ustedes muchas veces Han escuchado Ah Los algoritmos Pero ¿Qué es un algoritmo? Es una serie De instrucciones Ordenadas Y secuenciadas Para agregar Un proceso Determinado Para darle Un ejemplo O sea Todas las computadoras Desde que existen Se manejan Con ceros Y uno Que si los llevamos A un elemento ¿Se acuerdan La cajita de música? Si nosotros ponemos Que los puntos Son uno Y los huecos Son cero Y de pronto En la manera Que gira el rodillo Estoy generando música Es más Ni menos Que eso Estos son Una secuencia Lo mismo Hace una computadora Nada más Que a través De cero Y uno Generan Una actividad Determinada En este caso De manera Digamos Física Si Tomamos Como digo Como ceros Y uno Genera música Entonces ahí tenemos Es una instrucción Ordenada Y secuenciada Para guiar Un proceso Determinado Pero ahora Vamos a ver Lo que es El aprendizaje Automático O automatizado Es una rama De la inteligencia Artificial Que a través De algoritmos Dota A los ordenadores La capacidad De identificar Patrones En datos Masivos Y elaborar Predicciones Análisis Predictivo Este aprendizaje Permite a los computadores Realizar tareas específicas De forma autónoma Es decir Sin necesidad De ser programado A ver Qué quiere decir Esto Hablamos que esto Existe hace rato Ustedes Utilizan El texto De los celulares El texto Predictivo Si ustedes Si ustedes El 90% De las veces Ponen Ponen la palabra Hola Cuando ponen La H Que aparece Como sugerencia La palabra Hola Ustedes Entonces A medida que Vayan usando Palabras Va a ir Incorporando Esas palabras Ustedes Le están enseñando Cuál es su lenguaje Lo mismo Pasa Por ejemplo Con Todo Netflix Prime Qué hacen ustedes Eligen una película Eligen una serie Bueno La primera vez Va a ser esto Entonces Después A medida que Ustedes Le vayan brindando Información Las cosas Que le va a ir Sugiriendo Tiene que ver Más con ustedes Pero Quién está dotando De esa información Ustedes En eso Se basa El aprendizaje Automatizado No es más Ni menos Qué datos Que ustedes Les van Proporcionando Y se convierten En una estadística Vamos a ver Cómo se hace eso Vamos a ver Qué somos Para la inteligencia Artificial Nosotros Para la inteligencia Artificial Empezamos siendo Esto Cuando entramos Por primera vez Pero Qué pasa después Empezamos a poner Nombre Edad Nacionalidad Familia Que ustedes deben Haber escuchado Mucho el término Data Point Que son Puntos de datos Ustedes Lo que le están Brindando En cada Clic que hacen Cada selección Que hacen Un Data Point Que son Puntos de datos Que son puntos de datos Entonces de pronto De esto Para la inteligencia Artificial Pasamos a hacer esto Y terminamos Y terminamos Y terminamos siendo Esto Que somos Simplemente Ceros Y uno Cada selección Cada video Que ven El tiempo De atención Cada selección Que tocan Cada clic Es un punto De dato Y entra En una estadística Nos convertimos Simplemente En estadísticas Entonces Según mis selecciones Es la información Que me va a brindar Todo eso Se logra acá No hay nada De magia Es simplemente Que también Van a Van a escuchar Mucho La palabra Big Data La Big Data Es justamente Todos estos Data Point Que nosotros Brindamos A través De los Clic Entra En todo un material Que se llama Big Data Y a partir De las selecciones Va a ser Cada vez Selecciones Y sugerencias Más finitas Y terminamos Ahí por eso Yo decía Nosotros Versus Nosotros Porque la información Que le brindamos Después termina Jugando en contra ¿En qué sentido? A ver Esto es por ejemplo Yo les sugería Que vean Dos Dos documentales Este es el documental De nada es privado ¿En qué se basa Este documental? Es un poco Habla de lo que fue La campaña De Donald Trump Y lo que fue La separación De Brexit A través de Facebook A través de estos Data Point A donde ¿Qué es lo que importaba? O sea Si ustedes se fijan Actualmente A nivel mundial O sea Esta grieta Acá existe La famosa grieta ¿Sí? Hablamos de una Grieta política Si ustedes se fijan En algo A nivel mundial Ya hace poco Estábamos hablando De No hablamos Ni siquiera Hoy lo de Israel Pero ya hace poco También se volvía De hablar De una guerra Fría Entre el comunismo Y el capitalismo Si esta grieta Se está dando A nivel mundial Y ahora vamos a ver ¿Por qué un poquito Se puede dar eso? En este documental Ustedes van a ver Cómo utilizan Esos Datapoint Que sirve Como información A donde Ahí sí Generan campaña Esta Face News Todo lo que También es una De las palabras Que se ha puesto Muy de moda En donde no les importaba El a favor En contra Si no Les importaba Los neutrales Cambiar Para que En las elecciones Ese porcentaje Que cambiaran Jugar a favor ¿Cómo Lograron esto? A ver Hoy hablamos De lo que se llama Construcción de la verdad ¿Qué es la Construcción de la verdad? Lo que yo le acabo De comentar Que cada punto Que ustedes O cada clic Que hacen Es un punto De datos Entonces Les voy a poner Un ejemplo Acá tenemos Todas estas manitas Yo hago clic En un Por ejemplo Avistamiento De ovni Entonces Detecto Que me interesa El tema De los ovni Entonces Ya me va a aparecer Dos materiales De pronto Me va a aparecer Avistamiento De ovni En la argentina Después De los avistamientos De un nuevo orden Mundial Entonces A medida que a mí Me interesa O sea Voy a tener Voy a hacer Cada vez más Clic Y de pronto Me voy a llenar Que es lo que pasa Así igualmente Con las ideologías Políticas ¿Qué va a pasar? Voy a empezar A escuchar Una sola campana A través De mi interés Y esa campana Hacia acá De pronto Ya vamos A pasar A la invasión Extraterrestre Y de pronto Vamos a terminar Siendo Verde Más verde Que los marcianos Ya vamos A empezar A hacer campaña O sea De que no Discriminemos A los marcianos ¿Por qué? Porque ya O sea Ahí construyo Voy construyendo Mi verdad A través De mi Hay Intereses Que van a ser Propios Y otros Intereses Que son Inducidos Bien A ver Hasta ahí Se entiende Bueno Ese es el tema Particularmente Como digo El hecho De entender O sea De entender La tecnología O sea ¿Qué nos genera A nosotros? Porque esto lleva A que nos radicalicemos Un montón Hoy No hacemos Lectura De la información Hoy Leemos una información Y tomamos postura No investigamos No vemos Tras aristas Y eso también juega A favor Para lo que es El material Inducido Entonces Si ustedes Se ponen a ver Ahora En un montón De temas Álgidos Que hay En cosas En donde uno Dice A ver La famosa frase El roban Pero hacen Era algo que En otro lugar Del mundo Si vos lo decís O sea Te mandan en cana Era algo imposible Bueno Así Se pusieron Muchos temas Y todos Estos temas Álgidos En donde no hacen Las preguntas Esenciales O sea La primera Que tienen que hacer Es ¿Qué interés Hay detrás de esto? ¿Quién se beneficia? Ahí van a tener Muchas respuestas Y no solo eso A la hora de discutir Dejamos de buscar Información Ya es una cuestión O sea Entramos Alguien publica algo Y ya se está discutiendo Es más Le voy a dar Un solo ejemplo Para no entrar En los temas álgidos Creo que fue En el 2017 Cuando cambiaron La fórmula Los jubilados Mi suegra Jubilada Mi viejo jubilado Escucho Que cambiaban Se cambiaba El régimen Jubilatorio Ah ¿De qué se trata esto? No sabía De qué se trataba Bien Escucho A la noche Me pongo A escuchar Animales sueltos Y le preguntan De qué se trata O sea Esta cuestión Me dijo Eso no sirve Directamente No contestó A la noche Cuando me pongo A ver la sesión Ya por lo menos Se me aclaró Un poco El panorama Uno se iba a manejar Con una fórmula El otro se iba a manejar Con otra fórmula Pero ya al otro día Había problemas Campaña No Que se metieron Con los jubilados No Que esto No Que lo otro Paro Problema Y yo pregunté Qué estamos discutiendo O sea A ver Para empezar A discutir Estamos hablando De algo Simplemente Contractual Si yo soy Un jubilado Y hace años Con una fórmula Cobro Determinada plata O sea Yo ya tengo Este número Si yo quiero saber Cuál fórmula Es mejor Tengo que tomar La otra fórmula Llevarla varios años atrás Hacer los números Entonces yo voy a saber Cuánto Cobraría ahora Y ahí puedo empezar A comparar Y puedo empezar A discutir O sea ¿Qué estuvimos discutiendo? Siempre pregunto ¿Qué estuvimos discutiendo? No Que los porcentajes No Que esto No Es una cuestión De número Es cuánto voy a cobrar Hoy Y se armaron marchas Y se armó problemas Y era No Que se metieron De nuevo Con los jubilados No Que esto Es mejor Que estuvimos discutiendo Entonces eso pasa Hoy pasa Con muchos temas Nos focalizamos En una discusión En un debate Y no vemos La información Hoy Todas las cosas Tienen Todo tiene Muchas aristas Meten todo En una misma bolsa Entonces Hoy como sociedad Tenemos que volver A empezar Y ahí es donde está Entra justamente La lectura Lectura comprensiva El hecho de buscar Información El de ahí Ya sabemos A ver Si la inteligencia artificial Yo ya les muestro Lo que es el aprendizaje Automatizado Si ya saben Cómo funciona ¿Qué es lo que hay que Empezar a hacer? Empezar A leer las dos campanas Que eso pasó siempre También O sea A ver No le da un solo diario Que le tenemos Le dos Que sean contrapuestos Sumado a que Empezar a tomar Porque ahí también Está la otra cuestión Que está muy en boga El hecho de Todo lo que dice Inteligencia artificial O sea Lo dan por cierto A ver A ver A ver por ejemplo Sin entrar tampoco En ideología política Si vos ponés O sea La inteligencia artificial Una de las cosas Que arrojó es Que Perón fue El mejor presidente ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hace 20 años Que está en estas Tecnologías A donde gobernó Digamos Un signo político Y a donde se puso Mucha información Entonces la inteligencia artificial Se nutrió De esa información Entonces hoy Te lo arroja Como mejor presidente No importa Qué es lo que crean No estamos hablando Acá de ideología No se trata de ideología Si no es De dónde se nutrió La inteligencia artificial Para arrojar Esa respuesta Entonces eso Es lo que tienen que ver De dónde proviene La información Quiénes suman De dónde se saca La información Así se nutre La inteligencia artificial Lo que de afuera Es más Vamos a hacer Un pequeño Ejercicio A ver Vamos a hacerlo Con Justamente Con Google Si ustedes Vamos a ver Ahí está Si ustedes ingresan A Google O sea Todas las páginas Web Todos los celulares Sus computadoras Vamos a poner La misma cosa Y vamos a ver Distintas cosas Porque es A partir De nuestros intereses Si yo Por ejemplo Pongo prótesis O sea Por ejemplo Yo soy Cirujano plástico Otra persona Es odontóloga Y otro Es traumatólogo Vamos a poner Vamos a poner prótesis Y en los trenes Van a salir Resultados Distintos Porque seguramente Que nosotros Hemos ido Brindando información Entonces Se va generando A partir De lo que nosotros Usamos Entonces por ejemplo Siempre en una primera ¿Qué puedo Por ejemplo ¿Qué puedo cocinar? Ya me sale ¿Qué puedo hacer? Si tengo Por ejemplo 15 años ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Qué es lo que está Arrojando ahí? Lo que puso La mayoría De los jóvenes De 15 años Primero Toma algo macro ¿Sí? Ahora veamos Si tengo 30 Años ¿Qué puedo hacer Si tengo Y estoy embarazada? ¿Qué pauta Le está dando? La vamos a hacer Mejor ¿Puedo A los 30? ¿Puedo estudiar A los 30 años? ¿A los 30 años Si es viejo ¿Qué boda Se celebra? ¿Puedo A los 40 Velo? Llevamos A los 40 años ¿Puedo quedar Embarazada A los 40? Bueno Veamos A los 50 ¿Me puedo Pensionar A los 50 años? Vamos A los 60 ¿Puedo Jubilarme A los 60? Vamos A los 70 ¿Puedo A los 70 años De casado? Bueno Puedo Jubilarme Bueno ¿Ven? Ahí En un principio Siempre toma algo macro Y ustedes ahí Pueden ver Qué es lo que ha puesto La mayoría de la gente Cuando hace una pregunta Que también tiene que ver Por la zona La idiosincrasia El idioma Y después En la medida Que ustedes vayan Brindando la información Cuando hagan las preguntas Seguramente va a salir Algo más afín A ustedes ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Divertido ¿No? A ver No saben las cosas Que a veces salen No es verdad Espérame Sigamos con Vamos a hablar Al tío Raúl Porque él cumple 83 días Pero está bien Papá Está bien Disculpado Perdón Sigamos con Bien Ahora ya sabemos Cómo funciona No La inteligencia artificial Esto ya Lo vamos a dejar Para mañana ¿Se entendió? Está ahí ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno Vamos a hacer Un receso De 10 minutos Y volvemos Y hacemos Un par de actividades Hacemos Una Una Serie de preguntas Y de ahí Ya Mañana seguimos Con la parte De contenido Que ya le voy a dar Una actividad Que no se preocupe Que es solamente pensar ¿Sí? Bueno Nos vemos Dentro de 10 10 minutitos A ver 9 10 10 minutos 10 minutos 19 y 13 Por favor Perfecto ¿Sí? 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Hola, ¿estamos ya por aquí? Bien, vamos a esperar que se conecten un poquito más. Y igualmente, a ver. Bueno, arrancamos de vuelta. No sé quiénes están porque veo todas las cámaras apagadas, salvo la de María José. Y bueno, y lavero que estaba comiendo. En el recreo me he dado cuenta que tenía hambre. Está bien, está bien, yo me hice un café. Así que bueno. Bueno, vamos arrancando ya como yo calculo que ya la otra gente está conectada. Bueno, creo que esto es un paneo general de lo que son, o sea, cuando hablamos de nuevas tecnologías, o sea, un poco lo que es la inteligencia artificial. En realidad la inteligencia artificial es mucho más amplia. Pero ya ven como algo que esto, porque esto ya está hace años. Al igual que hoy, una de las cosas que seguramente están escuchando del tema es los metaversos. Y vos decías, ay, ¿qué son los metaversos? Hace 15 años que por lo menos existen los metaversos. Le aseguro que muchos de ustedes que tienen hijos juegan al Counter Strike, Free Fire. Esos son metaversos. Es gente a donde uno tiene su avatar, entra en una ciudad, pueblo virtual e interactúa con otras personas. Es ni más ni menos que eso. Y ya eso existe hace 15 años. Los chicos ya están habituados a eso. Entonces hoy vamos, ahora vamos a ver un poquito también, como digo, los anexos. O sea, porque dentro de lo que es, acabamos de ver a veces cómo, algo tan simple como el aprendizaje automatizado, que no es ni más ni menos que puntos de datos que nosotros brindamos. Y somos simplemente una estadística, de pronto se vuelve en contra de nosotros. Entonces, como siempre digo, el problema no son las herramientas. El problema no es la tecnología. Nosotros tenemos que entender cómo funciona. Y el primer referente somos nosotros. A ver, yo le voy a dar un ejemplo. Otro de los anexos que tiene la tecnología y particularmente las redes sociales. Por ejemplo, Natalia. Publicas, ganaste un premio y publicas en tu Face o en tu Instagram. Y resulta que al otro día te vas y te fijas y tenés cero like, cero dedito arriba. ¿Cómo te sentí? Seguramente mal. ¿Cómo te sentirías? Bueno, imagínate en un cerebro en construcción. De un niño. ¿Qué puede significar eso? Entonces, veamos. Por el lado tenemos la inmediatez, la cosa de ya, ya. Y el tema de las publicaciones. El like, los corazoncitos, los me gustan, los no me gustan. En un niño. ¿Cada vez necesitan más? Porque el cerebro, ahí como yo estamos ahí, entran las cuestiones sociales. Entonces, lo que puede generar es increíble como este simple dedito, este like, implica en nosotros. A eso le sumemos que no solo los data points. Hoy hablamos que también la inteligencia artificial hace hasta lectura de lo que vos escribís. O sea, vos le decís, estas palabras implican felicidad, esto es tristeza, esto es, o sea, conoce hasta nuestro estado de ánimo. Saben más de nosotros que nosotros mismos. Pero no por una cuestión crítica, que es lo que tenemos que volver a tener de nuevo actitud crítica. Tenemos que empezar a observar los chicos. Que eso lo vamos a ver mañana, o sea, empezar a ver cuál es su interés. El primer referente a nivel tecnológico somos nosotros. Cuando trabajamos virtualmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Los grupos de WhatsApp. Yo y la Virgen. Ya es lo que le mostraba, los mensajes. ¿Qué es lo que digo? A ver, que eso es otra de las cosas que tiene la virtualidad. Siempre hay que, lo que se llama marcar la cancha. Que es lo que pasa también en los foros. El problema de los foros. Tener 200 mensajes, no podemos hacer una línea de pensamiento, porque se mezclan muchas cosas. En los foros de trabajo termina mezclándose lo personal con lo de trabajo. En los WhatsApp son, alguien dice algo y son 200. Sí, buenísimo, esto, lo otro, lo otro. Y no leemos. Dejamos de leer, nos perdemos la información importante. De pronto cuando son WhatsApp, si ustedes se fijan, los grupos de WhatsApp, que sean de trabajo o de información importante, la mayoría de las veces se nos pasa la información. Hoy tenemos mucho ruido digital. Tenemos que empezar a hacer limpieza. Eso es lo que hablábamos con Vero y también con Fernando. Hoy, hoy todo es ya. Y no le pasa solo a los chicos. Nos pasa a nosotros. Hoy estamos, siempre necesitamos como que si no estamos presentes virtualmente, a través de redes, a través de grupos, es como que no existimos. Y no es así. Hay que empezar, como digo, yo hoy actualmente me aboco a cosas importantes. Hoy, como digo, no me interesa publicar en las redes, no me interesa publicar, me interesa hacer un libro. El último libro que tuviera, fantástico. Son cosas que quedan. Tenemos que empezar a separar. Porque nosotros también vivimos un ritmo acelerado. Entonces, si nosotros, o sea, tenemos ese ritmo, ¿qué podemos pretender de los chicos? Si nosotros no razonamos y tomamos posición, como digo hoy, nos llega un mensaje o una noticia y tomamos y no debatimos, pero debatir con argumentos. Entonces, ¿qué le podemos esperar de los chicos? ¿Qué nueva estrategia vamos? Si lo primero que tenemos que brindarle a la hora de dar lectura o literatura es pensamiento crítico. ¿De qué pensamiento crítico podemos hablar? Entonces, tenemos que empezar a evaluarnos a nosotros también. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Pero usted pensaba en el desafío. Bueno, el desafío siempre está, pero cada vez es más agravado. Estamos conversando esto de la necesidad de los chicos de verse en este proceso de individuación, de creación, de la propia personalidad. La presencia de las redes sociales en su vida, la necesidad de la dopamina de todo el tiempo. Ellos no son conscientes de que necesitan esa dopamina todo el tiempo. Pero, ¿cuánto nos dificulta a nosotros en el aula por el hecho de que la atención cada vez es menos? Bueno, ahí tenés otro problema. Ya te voy a ver. No, no, termina y te comento. Observamos que indistintamente de que si los chicos leen de manera digital o leen en físico o de manera tradicional, la atención es cada vez menos, les cuesta y es una dificultad, pero por más voluntad que tengan, es la necesidad de decir, tengo un libro en la mano y tengo un teléfono en la mano. ¿Me explicó? Entonces, para nosotros representa un desafío cada vez más grande y no es paulatino, es acelerado. Si antes los chicos, por darles un número, tenían una atención plena por media hora, yo creo que cada vez es menos. Y de alguna manera u otra eso resulta un poco frustrante. Porque creo que hasta los recursos a nosotros se nos van de las manos. Fantástico. Bueno, un poco eso tiene que ver justamente cuando veamos la producción de contenidos ya, tiene que ver no solo con los chicos, también con nosotros. Una de las cosas con las que también investigamos, trabajamos, es las nuevas formas de lectura. Es real. Nosotros cambiamos las formas de lectura. Lo primero que me pasa con muchos clientes o gente, de pronto me dicen, a ver, es todo un texto así, me dicen, ay, públicame esto. Le digo, ajá, si yo lo pongo, vos lo lees, no. Bueno, a ver, ahí está la cuestión. Es como también fue cambiando la educación. Antes, nosotros venimos de Argentina, que es una educación muy generalista. Tanto las carreras como la primera, parten de lo general a lo puntual. Es más, a veces, como digo, una de las cosas que siempre se han quejado, pasaban tres años en una carrera antes de entrar en la práctica misma. Que es cuando se empiezan a dar con la carrera realmente lo que significa la carrera. Y hoy se habla de más de niveles. O sea, nivel uno, nivel dos, más la educación como un juego. ¿Juego en qué sentido? Nivel uno, nivel dos, nivel tres, nivel cuatro. Eso es lo que nos pasa con la lectura también. Yo si te doy diez hojas para que leas, virtualmente no la vas a leer. Pero si te voy brindando la información, te voy llevando como las migajas de Hansel y Gretel, vas a terminar leyendo las diez páginas, pero sin darte cuenta. Ese es el tema. Ahí tiene que ver justamente cómo se generan los contenidos. Hoy tenés que observar y ver cómo... Fíjate cómo lees vos, cómo buscas, o fíjate cómo pasás, qué tiempo de atención tenés. A ver, te puedo asegurar que si yo te paso un video de diez minutos de YouTube o lo que sea, vas a empezar a ver y lo vas a empezar a correr. A ver qué sigue. O sea, no somos chicos, nosotros también. Pero de pronto vos tenés... Yo, por ejemplo, hay un orador, Yokoi Kenji. Es un orador. Lo escucho media hora y después estoy buscando otro video. Y eso que es un hombre hablando. Ahí tiene que ver con otras experticias que tenés que ir generando y cómo generar los contenidos. Que los contenidos sean amigables. A donde también entra otro problema. Que es otra de las cosas que vamos a hablar. O sea, cómo manejar las lentes y cómo manejar las cámaras. Vos dentro de lo que es y a donde entras... Ya hablamos de la construcción de la verdad. Hablamos de lo que significa un like. Ahora veamos las cámaras. ¿En qué cambió la cámara? O sea, ahora no solo cambian las resoluciones. Yo una de las cosas que hago es fotografía como hobby. No muestro mis fotografías antes de retocarlo. ¿Por qué? Pues muchas veces me dicen, ay, mi celular saca mejor. ¿Por qué? Porque ya viene con filtros. O sea, las cámaras profesionales te sacan la realidad. Y vos después retocás según lo que quieras hacer. Los celulares vienen con filtros previos. Nos sacan los colorcitos, nos saca las arrugas, nos saca esto. Y es lo que ya... Vos ya tenés una distorsión de la realidad. Y esa distorsión de la realidad, que también aparece, que hoy en los chicos se llama también distorsión dismórfica, en donde a esos filtros agregarle los filtros que ellos le agregan, de Instagram y todo eso, en donde tienen una apreciación irreal de ellos mismos. El espejito espejito espejito, desde su momento de la bruja, es el celular. Y la imagen que nos devuelve no es real. Y los chicos hoy buscan parecerse a esa imagen. ¿Entiendes? O sea, volvemos a lo mismo. El tema no es el problema de la tecnología o de las herramientas. Todo se convierte en nosotros versus nosotros. En donde tenemos que, ahí vuelvo de nuevo, a la autoestima, no a la imagen. O sea, si los chicos se basan ya en una distorsión de la realidad, una distorsión de ellos mismos. Hablamos de los likes. Hablamos de que la inteligencia artificial le brindan todo lo que ellos quieren. O sea, vos decidís esto y bueno, ellos te van a brindar. Es como darte siempre lo que a vos te gusta. A vos te gusta el chocolate y siempre te va a dar chocolate. Y así va a terminar. Entonces, ahí, ve cómo es empezar a observar, a desglosar, a decir cómo me comporto. ¿Qué implica eso? Eso es lo que se llama hoy inteligencia humana. O sea, tecnología humana, perdón. Es el hecho de cómo nosotros nos comportamos. Creo que la pandemia sirvió también mucho de eso. A ver. Durante la pandemia hay muchos procesos tecnológicos que se hace acelerar. Es más, nosotros estamos con la virtualidad del 2010. Capacitábamos docentes. La mayoría de los docentes, la tecnología allá viene, allá viene, allá viene, hasta que le cayó encima. Éramos unos pocos para capacitar a toda la universidad. Es lo que habla. Y no lo podés aprender de la noche a la mañana. Porque justamente lleva, que es lo que trato yo hoy de darles. Se trata de investigar, se trata de cómo dar las clases. O sea, hoy dar una clase a través de YouTube no es lo mismo que presencial. Requiere otros timing, requiere cómo brindas el material, cómo brindas, o sea, cómo producir los contenidos. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a evaluar, ver qué es lo que funciona, qué intereses tienen, cómo reaccionamos, cómo reaccionan los chicos. Entonces, es de Glosaria donde lo importante, los detalles. Que es lo que yo estaba hablando antes de empezar la clase. Justamente estaba hablando de Conin. Conin es una, justamente de leerle cuento a los chicos que, era más que con vos, no, con Mercedes. Que ella vive en Cucú y que, digamos, el tema de las madres. O sea, de gente con pocos recursos, a las madres nunca le habían leído un cuento. Pero, ¿de dónde surgió todo esto de Conin? En realidad es un doctor, Abel Albino, que de pronto observó en el hospital que los chicos llegaban desnutridos. Los compensaban, los mandaban a la casa y a las dos semanas lo tenían de vuelta. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Dijo, no, acá lo que está roto es el vínculo madre-hijo. Trabajó en el vínculo con la madre y el hijo. Les enseñó a cocinar, cómo alimentarlo. Y eso generó todo un efecto dominó. Empezó a través de ese pequeño detalle, esa pequeña cosa, porque fue cocinar, que es lo que me contaba mi prima, estaba con él en Conin. Me dice, de pronto, la madre, uno de los chicos la vio tomando del pico y le dijo, mamá, ¿por qué tomas del pico? Y la tipa fue, compró individuales. O sea, ¿cómo generó la educación todo un efecto dominó? Entre eso, los cuentos, o sea, les leían, empezaron a leerles, y a donde no solo los disfrutaban los chicos, sino los grandes. Y ahí también la importancia de la lectura, que es lo primero que hablaba yo. Antes el mundo se dividía entre los que sabían leer y escribir. Ahora se va a dividir entre los que han leído y los que no. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a observar y ver, no es casual. Yo la gente, por ejemplo, me ha tocado. La mayoría de mi grupo son lectores. Todos han sido lectores. Y tengo trabajo con diseñadores. Y es increíble la diferencia de los que leen y los que no. Los que no han leído pegan figuritas. Que eso es lo que hablamos del ruido. O sea, oye, mucha imagen, mucho, pero no hay contenido en profundidad. Tenemos que empezar a generar contenido en profundidad, pero también conociendo cómo son las nuevas lecturas. Que es lo que te decía. Yo te voy a, te tengo que llevar a que leas 10 páginas sin darte cuenta que has leído 10 páginas. ¿Entendés? Entonces así voy a ir generando los contenidos. Y a su vez observando, porque todo nos cambia. A donde también la virtualidad, ¿cuál fue otra de las cosas que cambió? El llamado paradigma del profesor. Que hablábamos de la wiki. La wiki es una herramienta. Y que es la herramienta, ícono de lo que es el constructivismo. O sea, no es ni más ni menos que un Word. A donde todos van escribiendo o van aportando. Ustedes si se fijan en la wiki. Se fijan arriba, dice editar. Si vos tenés poder de edición, podés sumar material. Hoy, la educación no se imparte. Antes la educación vos tenías el profesor allá arriba. No le podías decir nada, ¿no? O sea, si vos decías o no estabas. Te bochaban. Hoy la educación se construye. Hoy, o sea, tienen que trabajar. Hoy somos más como orientadores. A donde todo cambia. A donde empezó a cambiar, como digo, un montón de... Otra de las cosas que hablábamos, que les voy a mostrar. Las formas de evaluación. A ver. Porque una de las cosas que se ha puesto en boga, que se estigmatizaban. A ver. Un chico, si no sabe cuánto es 2 más 2, no sabe qué es 4, no puede aprobar. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero sí generar nuevas formas de evaluación. Que fue, ya les voy a mostrar, en la primera corte de la diplomatura, cuál es una de las cosas que he hecho yo para evaluar. Dos cosas. A ver. ¿Qué pasa con los docentes en general? Que también, cuando tienen que ser evaluados, así, los primeros que nos preguntan, los trabajos que estamos retrasados, son peores que niños, peores que alumnos. Se ponen ansiosos. Cuando tienen evaluación, vos decís evaluación, se ponen como locos. ¿Y qué va a tomar? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? No. A ver. ¿Qué he hecho yo, por ejemplo, una de las pruebas que hice? En vez de poner evaluación, puse concurso de preguntas y respuestas. ¿Sabes qué pasó? Cambió el chip. Al cambiar el chip, entró en juego otra cuestión humana. La competencia. Y estudiaban el triple. Porque ya tenían que competir. Simplemente con el hecho. Por eso digo, humano, a veces los detalles son muy importantes. Es buscar los detalles, buscar dónde está el nicho. Esa simple palabra cambió todo. El otro que lo vivió lavero, le tocó vivirlo. Una de las cosas que vamos a hacer, que ya van a pensar un personaje, era el hecho de que tuvieran que analizar un personaje. Ya vamos a ver, o sea, el tema de los personajes, cómo evolucionado, los arquetipos. Bueno, justamente en esta cuestión de producción de contenido. El tema que eligieron, súper. Y cuando cada uno mandó su análisis, era el trabajo, digamos, que tenían que hacer. Cuando me enviaron el material, no todos habían enviado. ¿Cómo los evalué yo? Ya les voy a mostrar. Un segundito. Así les muestro. Cuando ellos me enviaron los trabajos, hice esto. Es un e-book. Y todos los trabajos los puse como si fuera un cómics. María Fernanda Pidegani, a ver si está lavero por acá. Juan Carlos Osman. Todos los trabajos los puse como si fuera un cómics. Ahí está, Verónica. Ese es el tuyo. Ya pasó, ya pasó, profe. Bueno. Ah, bueno. Bien. ¿Qué creen que pasó al otro día? Lo que no me habían pasado. Profe, ¿puedo enviarle el trabajo? ¿Puedo? Quedaron afuera. Terminaron incentivados. O sea, es el hecho de ver. Y ahí es que los que habían entregado el trabajo tuvieron el libro. Cuando vieron los otros dijeron, eh. Y sumado que también eso que vieron ustedes lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Porque la tecnología ahí no es complicado. Porque todas las imágenes que están ahí son imágenes de internet pegadas. Y los textos son cajitas de textos. Lo pueden hacer en Word. Es más, si saben manejar los vínculos, lo hacen interactivo. Es algo que ustedes tranquilamente lo pueden hacer. Nada más que ahí está. El tema no son las herramientas. Es como la usamos. Yo daba cursos de Photoshop e Illustrator, por ejemplo, en su momento. Y lo mismo que les digo con la tecnología. Ustedes tienen que ver cómo funciona. Entiendan cuáles son los mecanismos. Les digo, por ejemplo, con Photoshop, que todo el mundo habla del Photoshop. Vos querés dar idea de velocidad. Bueno, a ver, pensá en los dibujitos. Cómo daba la idea de velocidad. Entonces, de pronto, como con herramientas básicas, de tres formas distintas, podría dar la idea de velocidad. ¿Por qué? Porque hay que usar la cabeza. Si tuviera inteligencia artificial, no va a simplificar mucho de esto. Pero no tenemos que dejar de usar la cabeza. Como digo, acá, le mostró dos formas nuevas de evaluar. Sin evaluar. O sea, es incentivar. Es otra cosa que pueden agregar. Y que hay que pensar. Ahí estamos hablando de nuevas estrategias. Y nuevas estrategias utilizando la tecnología. Utilizando las herramientas que hoy son simples. Cada vez son más simples de usar. Pero el tema es entender. Es observar. Empezar a observar de vuelta. Y de ahí, bueno, surgirán nuevas ideas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, a mí me pasó en pandemia. Sí. Que nosotros teníamos grupos de WhatsApp. Va, teníamos el campus virtual de la escuela. Pero los chicos viven en una zona como muy humilde, ¿no? Entonces, necesitaban muchos datos para poder ingresar. Sí. Entonces, creamos grupos de WhatsApp. Creo que la mayoría hizo eso, ¿no? Fue lo más rápido. Y bueno, entonces, teníamos clases. Poníamos horarios para que se puedan encontrar con el profesor. Encontrarnos en ese contexto. Que puedan tener una charla, más que nada. Entonces, justo había empezado a usar el Instagram, yo. Sí. En los estados. Y le poníamos, bueno, empezaron a aparecer los emojis. Entonces, se me ocurrió hacer tipo las carteleras de los cines. Con la poca tecnología que manejaba, de hacer invitaciones. Hoy, show del profesor tanto, de matemáticas y no sé qué cosa. Bueno, biología, tal cosa. Y los chicos entraban solo para ver qué era lo que yo le ponía. Pero fantástico. Y así en algunas materias me costó que aprueben matemáticas, ¿no? Pero de los 25 chicos, yo soy tutora y coordinadora. Entonces, no doy clases. Solamente soy el nexo de comunicación entre las personas de la escuela con los chicos. Y no se conectaban, no se conectaban. Y en un momento decían, yo voy a entrar solo para ver qué era lo que vos querés. Entonces, le digo a los profes, tengan también ustedes. Porque les iba hablando uno por uno de los 16 profes que tenía. Tengan también ustedes algo como para motivarlos. No se empiecen con una frase, empiecen con un juego. Y se fueron sumando. Algunos chicos hasta 20 tenía probados en las materias. Me costó matemática que tuve 8, pero es más difícil explicarle matemática. Entonces, bueno, demasiado 8. Re bien los chicos. Pero muchos se resumaban con esas cosas. A los de educación física les gustó el tema de la frase. Entonces, buscaban esas frases motivadoras. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Les daban que, no sé, hagan un video de la actividad que ellos hacían. Y después hubo un día que, bueno, por el Día del Estudiante, que seguíamos en pandemia en septiembre, hicimos una actividad, teníamos los profes de toda la escuela, un grupo de WhatsApp. Entonces hicimos desafíos. Por ejemplo, uno era con cuántos libros caminaban la cabeza. Y los profes mandaban esos videos y los chicos también mandaban. Entonces, le íbamos pasando al grupo. ¡Re lindo! Fue ese año pasado. De todo la... ¿No? De todo. Lo que me acabas de contar es justamente eso. Son de proyectos que se hicieron ahí. Increíble. Sí. Juntaste algo, o sea, una tecnología, algo que ellos saben manejar, y lo juntaste con actividades que los motivaron. De eso se trata. Acá, como yo, están muy preocupados en cómo se usa la herramienta, que esto no... Las cosas son simples. Las cosas más, como yo, no se tienen que... Sí hay que usar la cabeza. Pero hay que ver justamente qué los motiva, que... Ya hay algo que saben de por sí, y eso les gusta tanto a los chicos como a los grandes. Que es el tema de los desafíos. Vos ponés concurso, desafío. Yo con mi hijo juego desafío, challenge, la botellita. Siempre le pongo como desafío. Es más, cuando estaba en la figurita del mundial, justamente le había hecho como un juego, era una hoja, a donde había puesto como varios casilleros. Uno, dos, tres. Si vos haces esto, aumenta un casillero. Y así para que llegara, hasta que llegara, y le diera el paquete de figurita. Y aparte también el esfuerzo. Entonces, hay que generar la actividad. Al igual que todo, no se compra. Como yo le he hecho del juego de la hoja, que estaba con los números. Dibujarlo nosotros, hacer los números, pintarlo. E ir juntando y después le saca foto. Bueno, a mí me gusta la ilustración. Justamente ahora que le gusta dibujar, bueno. Lo lleva a digital, lo retocar. Hay un montón de cosas. Hay otro profesor que también es de la primera diplomatura, de la primera corte, que hizo justamente, que le agarró la época de la pandemia, a donde los chicos estaban haciendo libros sensoriales, para chicos discapacitados. Y lo trabajaron después de la pandemia. Y que terminó en un libro. Fantástico. Fantástico. Y lo trabajaron desde la virtualidad. Se fueron dando maña. Ah, hacemos esto. Se pasaban las cosas. Ustedes tienen que utilizar la tecnología como oleada. Pero ahí es donde está, donde tienen que empezar a usar la cabeza. Ver los intereses. Ver qué intereses que es un poquito también lo que vamos a ver. Ya sabemos qué herramientas usan ellos. A través de esas herramientas ver qué actividades, cuáles son las cosas que motivan. Que eso lo vamos a ver también mañana. En qué tipo de contenido ven actualmente. O sea, implica también sentarse y empezar por lo básico. Observación. Observación. No, no. Nosotros, es más. A ver. ¿Cuál es otra de las distorsiones que trae el celular? Hay algo que es, y justamente se hace un role play. El tema de, si yo estoy hablando y yo estoy mirando acá. No miro a la persona. ¿Sí? Pierdo el contacto visual. Ahora vamos a ver la importancia del contacto visual. Voy a un chico ya a partir de los seis meses. Una de las cosas que te recomiendan es ponerlo delante tuyo a 30, 40 centímetros. Y que lo veas. Es lo que se llama imagen espejo. Para que él se vea reflejado. Pero no solo los chicos. Hay un role playing que hacemos, por ejemplo, en donde ponemos a una persona que supuestamente ha tenido, está en shock, postraumático, ponerle accidente, violación, lo que quieras. Le decimos, a ver, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que hace la mayoría? Vas a hacer que lo toca. No. Jamás tenés que tocar a alguien que está en shock porque eso lo puede disparar. Si ustedes se fijan en la película, lo primero que hacen es decirle, mirame. O sea, el cable a tierra es la mirada. Nosotros, que eso también, hay muchos efectos visuales. Nosotros, esto ya viene de una cuestión biológica. Armamos la imagen a partir de los ojos. Antes, cuando se vivía en la selva, lo primero que se buscaba, obviamente, ojos de animales, ojos de... Entonces, se forman. Siempre si ustedes se fijan, lo primero que buscan, cuando buscan en las nubes o algo, son formas, son caras. Lo primero que se buscan son los ojos. Pero, el contacto visual es lo que genera el vínculo. Es más, ¿cuál es el primer detalle para saber si un chico es autista? No hace contacto visual. Es para que tengan idea de la importancia que es. Entonces, ¿cómo poder tener contacto visual si estás mirando el teléfono? Bien. Entonces, ahí está la cuestión. No significa que no lo usen. Significa es de cómo lo usas. El hecho de ir mediando... Yo, es más, juego con mi hijo. Ya lo juego, ya juego, jugamos, nos vamos pasando, leo. O sea, que ahí también no se trata los formatos de los libros. A ver, se empezó escribiendo desde las piedras, con pintura. Los formatos no importan. Que lo hagas en un libro físico o digital, no importa. Mejor si, a ver, yo, obviamente, un libro físico no hay comparación. Pero, también, ahí es donde le digo, tienen que ver los pros y los contras. Yo soy como yo, productor editorial. Digo, el tema, y hoy hacer un libro es carísimo. Es caro, o sea, hacer, por lo general, hacer tiradas chicas. Entonces, bueno, hacer una tirada chica. Pero si vos haces 30, 50 libros, son 50 personas, 50 familias que llegan al libro. Si vos subís el e-book, el mundo te puede leer. Sumado a cosas como pasa, que me pasó mucho. Yo tengo una página, que es justamente Mundo Pipicucú, a donde tengo una biblioteca online. Y a donde también hay material para docentes, de autores. Y llega, me hablaron justamente de Jujuy en escuelas que están, que sacaban e imprimían el material. Entonces, ahí es donde tenemos que ver los pros y los contras. O sea, el libro digital, o sea, un libro digital no va a reemplazar a un libro físico. Pero sí la tecnología te abre otras puertas que antes nos tenía. Te permite, como digo, hoy no todo el mundo tiene para publicar un libro. Pero sí, es mucho más fácil hacer un libro, un e-book. O es mucho menos costoso. Y puede llegar a todo el mundo. Entonces, ahí es lo que, como digo, hay que compensar. Y sumado que también, que vamos a ver un par de actividades también, el tema de la lectura. Porque ahí entramos con la lectura. Que fue un debate que se armó también en el tema de si los chicos leen o no. Hay un grupo que hoy, si vos justamente te fijás en la inteligencia artificial, y vos preguntás a los chicos y te da que los chicos leen más que antes. Y ahí es donde yo empiezo a decir, a ver, hay una, hay una, ¿cómo se llama? Hay una herramienta donde hay muchos chicos que escriben, adolescentes, que comparten los libros, donde se hace lectura, que también ha cambiado la forma de producir libros. Este, pero realmente leen. Y yo le digo, le surgió el debate y le dije, listo, investiguen. Los chicos leen, ¿no? Y ahora tenemos que ver qué tipo de lectura, cómo leen, qué calidad de lectura. Y si realmente leen. Le digo, a mí esa herramienta no es un indicativo de que lea. Sí de que hay muchos chicos que escriben y que por ahí suben el material. Pero eso no significa que lea. Ahí es donde entramos en el análisis del material. Le digo, analicen, o sea, un material, otro material y analicen la realidad. Mi generación ya prácticamente ya había dejado de leer. Y cuanto más chicos, menos lectura. Hoy se está estimulando. Hoy se está viendo la importancia de la lectura. Y ahí es donde, como digo, yo tuve muchos problemas para conseguir gente que trabajara conmigo. Y que lo primero, el primer dato base era el que no había leído. Entonces, una de las cosas que desarrolla, o sea, el espíritu crítico y el poder desarrollar, a ver. Pegaban figuritas, no podían hacer un análisis, no podían. Si no podés plasmar un texto, o sea, una idea simple en un texto, ¿cómo vas a poder generar una campaña? Cuando lo que vos tenés que hacer es análisis sociológico, psicológico, no podés. Entonces, hoy estamos viendo los resultados de eso. Vos tenés la generación del 80, tiene la mayoría el problema... De lo que es, por el tema de las redes, suicidio y autoflagelación. En los chicos de los 90, tenemos mucho lo que es adicción a las tecnologías, a partir del 90. Empezamos a... O sea, esas son las cosas, son... Por eso digo, tenemos que empezar por lo básico. Analizar la tecnología, cómo funciona y empezar a revertir esto. Vamos a ver mañana también cómo estimular y cómo juntar, porque también hay que empezar a cambiar. Así como vieron el ejemplo de la evaluación de cambiar el chip, los chicos tienen un chip sobre la lectura. Bueno, ¿cómo los cambiamos? ¿Cómo cambiamos la mentalidad de ellos? ¿Cómo los estimulamos? ¿Cómo usamos la tecnología y usamos, o sea, lo físico y lo virtual? Lo que contó Cintia Lazzaroli, excelente. Medió entre dos cosas. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar desarrollar. Pero a partir de entender cómo funciona, o cómo se generan los contenidos, o cómo leemos actualmente. Y cuáles son las cosas que funcionan y cuáles no. Hoy una de las cosas que son básicas es el monitoreo constante. Yo cuando hablo una campaña o todo lo que sea, monitoreo, tanto cuando funcione como cuando no funciona. Y cuando funciona, ¿qué es lo que funciona? Por dar un ejemplo, porque pasa mucho en la virtualidad, la página web. Yo pongo una página web y tiene mucha visita. Y yo de pronto puedo creer que es por los libros, la biblioteca online. Y en realidad es por otra cosa. Son por los archivos, los dos. Entonces, ahí es donde tenemos. ¿Qué es lo que acabamos de ver? A veces en el detalle hace la diferencia. Como TikTok, el detalle. Ya había muchos programas. Dos detalles que le pusieron y te cambió todo. La inmediatez y el tema del playback. Que ya no tenía que actuar ni hablar yo. Simplemente tenía que hacer mímica. Y me convertí en actor. Eso, así como la frase de evaluación a concurso, te cambia todo el chip. Es buscar los detalles. Bueno, chicos. A ver, ¿alguna otra pregunta o alguien quiere compartir algo más? ¿No? Tampoco, tenés razón, pero tampoco comunicativo. Antes era más participativo. Bueno. La pandemia, personalmente, yo soy, además de profe de lengua, soy profe de idiomas. Ajá. Personalmente, yo le tenía terror a la tecnología. Y creo que despertó ganas de sentarme y buscar cosas para hacer, o en la compu, o en el teléfono. Ahora hay un montón de programitas, digamos, que bajé, inclusive hasta cursos virtuales, también me he metido a hacer para marketing digital. Y eso es como te van enseñando a crear flyer, y esas cosas que las aplico todavía en coordinación, para dar comunicado a los padres. Y eso es como que tiene otra migrada. Sí, totalmente. No sé, yo ahora, no digo que es mi mejor amiga la tecnología, pero le encontré la vuelta, porque es como hablar en el mismo idioma con ellos. De eso se trata. Con los chicos, al menos que en un mensaje que le digo, bueno, mañana prueba, ya en un mensajito con color, con, no sé, ahora que el Canva es sencillo, el InShot es mucho más sencillo, los gurises, capaz que no estudian, pero dice, mirá la profe, nos está mandando, ya no es el chico, estudien para mañana. Bien, pero a ver, ahí ya partiste. O sea, el tema de hablar el mismo idioma, ya es un punto de partida. De ahí ahora tenés que empezar a generar cosas que lo estimulen. Pero es fantástico. A eso vamos. A mí me pasó el tema de la tecnología, justamente capacitar. Había mucha gente grande, y de pronto, por ejemplo, estaban con la computadora, el mouse, y de pronto le apareció un cartelito, y hacían así. Me miraban aterrado. Claro, venían de una época, estaba la película Guerra de, no me acuerdo, vos apretabas, era de la época que vos apretabas un botón y se acababa el mundo. Entonces, para ellos era un cartelito, y de pronto se asustaban. Que lo primero que les digo, que también, cuando te sale un cartel, lean, no leían, ni siquiera leían lo que le estaban diciendo, se asustaban. La tecnología, y ahí es donde está también la otra cuestión, porque uno de los problemas que damos también, con los grandes, y me pasó tanto con los dulces como con la tecnología. El problema somos nosotros. A mi hijo, como yo, no le gustaban los dulces, y no le gustan mucho los dulces. ¿Quiénes eran los que le daban los dulces? ¡Ay, qué lindo! Porque encima salió lindo, salió el padre, no lo conozco, pero bueno. Y era, ¡ay, qué lindo! Y le ponían el caramelo, le ponían el chupetín, y él no era de los dulces. Nosotros le estábamos imponiendo. Con la tecnología pasa lo mismo. Ya los chicos, porque tienen el concepto de que si no manejan la tecnología, son estúpidos. ¡No! Hay un tiempo, hay determinadas edades para distintas pantallas. Que eso es lo que me había olvidado de comentar cuando me hablaban de los cursos. Yo hoy justamente digo, particularmente en los primeros cursos, como en los últimos, tenés mucha diferencia. Voy en un curso, por eso, a ver, acá en Argentina es medio complicado aplicarlo. En Europa ya se hace, que es lo que hablamos ya de la educación puntual. O sea, con los chicos, trabajar con los chicos prácticamente individualmente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes dan una clase, tienen 20 chicos, de esos 20 chicos, antes la vida era más lineal. Es como que todos éramos, íbamos más en un mismo carril. Hoy tenés chicos poco estimulados, por la tecnología, por los padres, por las cosas que hay. Medianamente estimulados y súper estimulados. Tenés tres edades madurativas en un jardín de cinco primer grado. Nos pasaba con educación sexual integral en lo que eran los últimos años. o lo que eran ya niñas de 13, 14 o 15. Ya tenían las chicas que se habían desarrollado y la diferencia era abismal. Desde el cuerpo hasta la cabeza. Entonces, es muy difícil dar una misma clase porque vos das para un nivel y de pronto tenés tres niveles distintos ya de por sí, sumado a la inteligencia que pueda tener cada uno. es complicado. Eso sí es una cuestión. Así como también lo que decía el tema de los datos, lo que es la virtualidad. Es real. Muchas veces la tecnología es complicado. Depende en el colegio que lo da. No es lo mismo en un colegio privado que en una escuela pública. No todos tienen el mismo acceso y la posibilidad de hacer las mismas cosas. Bueno, ahí tenemos que pensar como docentes cómo mediar con esas cosas. ¿Qué es lo que tenemos al alcance? Profe, con la profesora Agustina Belmonte, que estuvimos viendo también la producción en entornos virtuales, tuvimos que mandarle una actividad también relacionada, ¿no? Entre, o sea, cómo vinculábamos la literatura con, o sea, con la comunicación a través de los entornos virtuales. Exacto. Entonces, yo le pasé uno de los trabajos que les había presentado a mis alumnas. Les hice un, así como los trailers de las películas, pero el trailer de una novela. Entonces, como dejarle ahí, ¿no? Con esa motivación para que puedan leer. Así que eso también, bueno, es todo un desafío, creo que como decía Cintia, durante la virtualidad, estuvimos ahí escarbando y aprendiendo, o sea, y en lo personal, autodidacta para, este, bueno, para poder conocer y estar al tanto, ¿no? Con, a la altura de lo que los chicos necesitan ahora para poder vincularse, o sea, necesitan ese disparador, ese incentivo. entonces, está bueno escucharlos, observar, ver qué es lo que les gusta y a partir de ahí, ¿no? Este, incursionar en, en, en esos intereses. Pero hay dos detalles, a ver, el tema de las cosas, como digo, la tecnología avanzó mucho y las cosas son simples, pero las respuestas son simples. Se ha visto que muchas de las cosas, o sea, no tienen que ver con la tecnología o la, o lo que, todo la, sino tiene que ver con la parte humana. Por eso digo, no se fijen tanto en las herramientas. Hoy las herramientas son, tienen que usar la cabeza, tienen que ver, como digo, la parte humana es donde partimos de cosas desde una palabra. El poder que ellos la deben haber escuchado la palabra, el poder de la palabra. Acabamos de ver lo que puede significar evaluación a, a concurso, te cambia un chip. Entonces, ahí eso es lo que hay que trabajar. Que es lo que decía, cuando daba los cursos yo de, de Photoshop, piensen en lo básico. Usa, tenemos que volver a aprender a usar la cabeza. De eso se trata. Bien, ahí me queda, Ana, que también quería participar, o no sé si quería preguntar. No, nos quería contar una experiencia personal. A ver. Yo vivo en un pueblo muy pequeño de la provincia de Buenos Aires y fui mamá adolescente, por ende, no pude ir a la facultad como mis hermanas. Sí. Y en ese momento nos tomaban un examen, un instituto español, para poner en marcha lo que se llamó el Instituto Abierto y a Distancia Hernándarias. Que a lo mejor alguien va a haber escuchado. Bueno, éramos una prueba piloto y era, yo no tenía ni computadora. Yo tenía que ir a un locutorio, no tenía ni idea de cómo usar una computadora y así me hice los tres profesorados. Y después, fue tan fácil para mí la virtualidad que las dos carreras que tengo de grado son de la Universidad Nacional de Quilmes. Y mis alumnos tenían como ciertos prejuicios en la provincia de Buenos Aires a los chicos en primer año y les regalan una computadora. Sí. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esa herramienta. y en esta cuestión de evaluar y de concurso, yo los anoté en un concurso que se llamaba el concurso Itaú del cuento digital. Sí, sí lo conozco. Bueno, los anoto, todo el mundo, era el primer contacto que tenían con las computadoras que yo doy de primero a sexto año literatura. Y bueno, dije, voy a trabajar con todos este proyecto. La evaluación va a ser esa, pero no les voy a decir que es una evaluación, les voy a decir vamos a concursar. Y tuve la grata, no sorpresa porque yo sé lo que valen los chicos, pero obtuvimos el primer premio nacional. Qué bueno. Y sacamos 17 menciones especiales. En una escuela muy chiquita porque es de un pueblo. Mejor. La gente del pueblo está más desintoxicada, no tiene tanto ruido, ya ve, y usaron, te puedo asegurar que usaron la cabeza. De eso se trata. Pero qué nos pasaba. Nos pedían, tenían que ser fotos inéditas, o sea, porque todo lo que tenía que estar era inédito. Y en un momento los chicos habían hecho como que vivían en una ciudad y nombran un taxi, dos o tres eran que habían, porque podían también agruparse a hacerlo. Nosotros no tenemos taxis en Pérez Millán. No tenemos semáforos en Pérez Millán. No tenemos un montón de cosas. Entonces lo dibujaron. Y me hace la observación porque la profesora que los iba evaluando hace una observación sobre eso. Entonces yo tengo que contarles la realidad de los chicos. Que mis chicos había un montón de herramientas que podían sacar, pero ellos me impedían que sacáramos de banco de imágenes, sino que las fotos tenían que ser inéditas, propias de ellos. Y fue una experiencia hermosa porque desde armar diálogos, porque no tenían que superar los tres minutos. Entonces la historia tenía que tener el diálogo muy bien armado, la prosa muy bien armada y la imagen tenía que decir mucho también. Y fue una experiencia hermosísima. ¿Las imágenes las dibujaron? Algunas las pudimos sacar. Porque, por ejemplo, primero era pandemia, no nos podíamos reunir, y mis alumnos muchos no tenían teléfono. Entonces pasaban por mi casa a buscar el teléfono y se iban a sacar fotos. Por supuesto me quedé sin teléfono, a fin de año mi teléfono era una cosa que no daba más. Y sacaron a casas viejas porque muchos fueron a la leyenda urbana de nuestro pueblo, entonces, bueno, sacaban a rostros, fue hermoso. Pero, cuando hablaban de ciudades y no podíamos movernos y no nos podíamos juntar, había que dibujar. Entonces fueron ilustraciones lo que fueron sumándole a las imágenes y a todo lo que tenía que ver con la narración. Primero me hace la observación como que no estaba bien, pero cuando lo explico, porque ellos cuando les llega la devolución de los jurados se sintieron re mal en la primera selección porque quedaron pero ya con una observación y ellos dicen no, con esta observación seguro que no nos vamos a seguir. Pero te puedo asegurar que puede haber el tema de la ilustración, lo que implica ya otro tipo de producción, mejor. ¿De qué edad eran los chicos? De 12 a 18 años. Sí, tiene mucho más valor. Te puedo asegurar que lo que terminaron evaluando fue eso. Y la nena que ganó, por eso me llamó mucho la atención, ella directamente vive muy lejos porque vive en el campo y nosotros nos veíamos una vez a la semana en la escuela con grupitos de a cuatro y entonces ella me dice yo señor no lo voy a poder hacer. No, le digo sí lo vas a poder hacer. Entonces hizo una fogata como si fuera una fogata y la filmó lo único que tenía ella a mano era el teléfono que podía filmar porque ya no tenía internet, no tenía nada para sacar y narró como que estaban todos alrededor de un fogón y las imágenes que se iban viendo eran dibujos de ella y bueno ella fue la ganadora nacional y que después estuvo nominada para el que se hizo internacional que bueno tuvo una mención no lo ganó pero eso es lo de menos. No, pero a ver ahí está y entra otra de las cuestiones esos chicos como ustedes están más desintoxicados porque el otro tema que pasa con los celulares el hecho de que están todo el tiempo arriba los chicos se tienen que aburrir tienen que tener su tiempo de ocio mi hijo lo traigo acá ah te lo mando no, no lo mandé con el celular y dibuja se pone a dibujar tienen que encontrar el ocio es el padre de la creatividad o sea es como que siempre tenemos que estar ahora los chicos es todo y quieren estar y todas las horas no encierra una pieza no sabiendo que era un email ¿cómo? mis alumnos no tenían email no, pero bueno pero ya ves Instagram porque Facebook no tenían nada los más grandecitos sí los de quinto y sexto sí pero los chiquitos no entonces desde armar un email ayudarlos a inscribirse fue muy cómoda y muy cómica la inscripción porque la escuela es número 8 la nuestra y ellos pensaron que era la única número 8 que había en el planeta claro mandé el concurso y me dice señora usted trabaja en una escuela 8 en Bahía Blanca una de La Pampa no, le digo la que trabajó era una 8 de Pérez Millán dice porque aparece como profesora de alumnos de Bahía Blanca y de La Pampa o sea mis alumnos no tenían ni noción ahí les tuve que explicar también eso y cuando ellos ganaron bueno también fue muy emotivo porque se trasladó el director del de Luan Cuitaú hasta Pérez Millán que no sabía ni dónde estaba en el mapa y vinieron una fiesta vino todo todas las autoridades máximas de la provincia y los declararon como capital del cuento infantil el cuento digital infantil yo no puedo explicar lloré todo el tiempo me imagino y me decían pero vos estás bien pero yo no lloraba de tristeza era una felicidad de sentir que ellos por primera vez Pérez Millán figuraba en el mapa de la Argentina gracias a unos chicos con ganas de hacer algo tenés que hacer un paseo turístico o algo relacionado con eso no, pero conmigo fantástico a ver ahí están las cosas es más a experiencia propia yo estudié diseño y antes de terminar diseño que fue un año me dijo vos terminás y te venís conmigo yo no sabía ni prender una máquina a los dos meses estaba manejando pero ¿cómo hacían los trabajos? a mano las ideas lo que importaba además renunciaron dos por la presión porque trabajaban una máquina de tirar ideas y hacer y trabajar no importa ahí es lo que tenemos que tener en cuenta son herramientas los chicos de ahí lo que me está contando lo de la fogata o sea ella tenía una idea clara después o sea qué herramientas usó o sea poder utilizar miles de herramientas pero lo que importa es la idea lo importante que los chicos crean es el tema hay que en los chicos desarrollar el espíritu crítico creativo eso lo están perdiendo entonces el hecho de separar como yo no se trata de decir no la tecnología no o sea si vemos más en profundidad de inteligencia artificial más se asusta uno y le digo no hay que asustarse las tecnologías todavía siguen siendo cero y uno nosotros tenemos que empezar a usar la cabeza nosotros mismos empezar a despegarnos un poco de la tecnología o sea de lo que es el ruido son herramientas mientras las veamos como herramientas y veamos cómo funciona vamos a poder usar a nuestro favor entonces eso es lo que hay que buscar los chicos del pueblo lo mejor yo noto cuando hablan y me encanta escuchar a las compañeras hablarle a los compañeros porque para mí es una experiencia totalmente diferente mis chicos no se saben copiar por eso les digo todo un día uno tuvo la picardía de quererse copiar entonces pone creo que estábamos hablando del clasicismo bueno el clasicismo es una corriente literaria como lo dije anteriormente se estaba copiando todo tan literal entonces yo se lo llevo el director y nos había dado tanta risa que lo llamamos y le explicamos que cuando uno va a sacar una idea de un lugar no retándolo porque me parecía que uno tiene que leer crear su propia idea interpretarla y después plasmarla porque eso se llama plagio y él pensó que lo llamaba porque lo iba a retar porque se había copiado o sea tienen esa inocencia la gente que viene vinieron del ministerio de seguridad a dar unas charlas y eran todos los chicos en el zoom y cuando se fueron me dice ay les agradezco el respeto que no usaron los celulares los chicos nuestros son así porque son de pueblo todavía después veré sí bueno a ver ahí está lamentablemente la tecnología como que ya es algo transversal a todo pero ahí está o sea ellos se van a poder incorporar yo como digo empecé yo me dedico a la tecnología y yo empecé a usar la tecnología a los 20 años no 19 19 años y eran computadoras y él o sea no hace ellos van a tener o sea cuando aprendan siempre se habló de dos escuelas antes se habló era la calle lo que te decían la calle y la educación en la educación y en realidad son cuatro escuelas actualmente son cuatro escuelas se han olvidado de la primera que es la casa hoy no le dan o sea nunca te hablan de las dos escuelas la calle los institutos no 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 la primera escuela la casa después sí tenés lo que son los centros educativos lo que es la calle y hoy tenés una cuarta educación que es la virtual la tecnológica porque es real todo hoy pasa por ahí desde sus amigos su sexualidad sus pensamientos todo hoy es más a cualquiera de ustedes yo le saco el celular le saco la vida no tienen reloj despertador no tienen los contactos no se acuerdan los teléfonos es todo no solo los chicos es nosotros también les agarra depresión bueno ese es otro de los detalles imagínense si a ustedes se le saca el celular y más o menos se le acaba la vida imagínense un niño que ya depende también a donde entonces es empezar vamos siempre a lo mismo a mediar a aprender a manejarnos con y sin tecnología ese es el desafío ser no solo mediadores en la lectura sino también mediadores con la tecnología bueno creo que está no sé si hay alguna duda o alguien que quiera compartir algo más y vamos cerrando queda alguien más no bueno mañana vamos a ver personajes vayan pensando qué personaje les gusta en general sea de comio vamos a ver algo de análisis vamos a ver algo de contenido mañana y la próxima clase ya va a ser más técnica a donde les voy a enseñar un poquito también o sea el hecho de cómo manejarse con los celulares la fotografía ya tiene que ver más con la parte tecnológica ahí sí medianamente producción de contenidos digitales mañana como digo vamos a ver un poco más de análisis este y la próxima clase vemos una cuestión más técnica ¿sí? bueno bueno profe sí gracias no por favor listo mañana nos estamos viendo a las nueve entonces a las nueve hasta mañana que descanso